¡Suscríbete al canal! ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio! ¡Abrimos! ¡Uno, abajo! ¡Dos, más ganas, aprieten bien! ¡Cuatro, cinco, eso es, seis sonrisas! ¡Siete y ocho a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio! ¡Cruzamos! ¡Uno, abajo! ¡Dos, tres, más ganas! ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho! ¡No bajamos, cruzamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Más ganas, cinco, aprieten el abdomen, seis, siete y cambio a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, un minuto! ¡Cinco, seis, siete y cambio! ¡Vámonos, uno, jalamos nuestras rodillas! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, rodillas! ¡Seis, siete y ocho a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es, seis, siete y ocho! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho y dos minutos! ¡Vámonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio y vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Más ganas, eso es, seis, sonrisas, siete y ocho y cambio! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, eso es, seis, siete y ocho a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio! ¡Vámonos, uno, dos, jalamos rodillas! ¡Tres, cuatro, más ganas, cinco, seis, siete y cambio a tiempo! ¡Uno, dos, tres y tres minutos! ¡Cuatro, cinco, seis, siete y cambio y bajamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, más ganas! ¡Uno, tres, cinco, seis, siete y ocho a tiempo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cruzamos! ¡Uno, dos, eso es, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio el otro! ¡Uno, muy bien! Dos, ¿cómo va Liliana? Tres, cuatro, cinco, ¿cómo estás Ana Mari? Seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres y cuatro minutos. Cinco, seis, siete y cambio. Vamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, más ganas. Seis, denle duro, siete y ocho abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio. Abrimos. Uno, muy bien. Dos, muy bien. Tres, más ganas. Cuatro, sonrisas. Cinco, seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Arriba cruzamos. Uno, muy bien. ¿Cómo estás Elizabeth? Bien, bro. Tres. Estoy. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. No bajen. Qué bonito día. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio rodillas. Uno, muy bien. Dos, sonrisas. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y cambio. Abrimos. Uno, muy bien. Dos, tres, cuatro, más ganas. Cinco, seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y seis minutos arriba. Uno, muy bien. Vamos a dar la última vuelta. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y cambio. Uno, muy bien. Dos, sonrisas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Gracias y toda la última vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Esta va a ser con pilón. Uno, dos, tres, rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y abrimos. Uno, todos contando. Dos, más ganas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y último ejercicio. Vámonos. Uno, todos duros. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Último. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Se encabezaron, muchachas. Muy bien. Ahí descansamos. Tomamos mucho aire. Soplamos. Más aire. Y soplamos y cae del otro lado. Ah, eso es. ¿Cómo se sienten? Bien. Perfecto. Muy bien. Es importante seguir. Vamos a ir al día jueves con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con ganas de terminar nuestra rutina para nuestro abdomen de hierro. Nos vemos mañana. P ruins. ¡Sí! Más aire. Más aire. Más aire. Más aire. Gracias.